Palabras más o menos Palabras más, palabras más, palabras menos Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento Palabras que se lleva el viento Palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más Palabras menos, es lo que más te puedo dar, es lo de siempre Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo Palabras que soplan en el viento Palabras fáciles de olvidar Palabras más o menos las que hoy me duelen Palabras más o menos, sentimientos exageros Palabras más o menos, palabras que pueden lastimar Palabras menos, menos, menos Palabras más Palabras más, palabras más, palabras menos Palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento Palabras que se lleva el viento Palabras menos, palabras más, palabras más Palabras más, palabras menos Palabras menos, es lo que más te puedo dar, es lo de siempre Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo Palabras que soplan en el viento Palabras menos, palabras más Palabras más o menos, es lo que más te puedo dar, 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 es lo que te puedo dar Palabras menos Palabras menos